bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión les quiero mostrar cómo pueden ustedes pegar plásticos de manera eficaz con un adhesivo muy resistente en esta ocasión vamos a hablar de este es plastiacero vienen diferentes presentaciones en el caso de este el número de parte es R5-45 este lo vamos a ocupar para rellenar grietas o fisuras en maquinarias y motores la ventaja de este es de que pega en superficies donde normalmente si utilizas otro pegamento lo puede botar y no sea tan firme no o que se adhiera a la superficie donde quieres tú aplicarlo en esta ocasión lo voy a aplicar en este plástico este plástico es una tapa de punterías de una camioneta que ya tiene una fisura muy grande acá tiene fisura acá y luego aquí salen unos pequeños tornillos que se utiliza para sellar la tapa o apretarla entonces no utilizaron el torque correcto y rompieron la tapa por la parte de adentro ya tienen diferentes fisuras hablando un poquito más sobre este punto hay diferentes aplicaciones para este plastiacero otra aplicación que tiene es por ejemplo en piezas difíciles que requieren resistencia o también hay un negro este es gris hay un negro que se utiliza para sellar fugas en tanques de gasolina o también cancelería o reparaciones de emergencia encapsula partes eléctricas y demás y hay otra aplicación que es para reparar fascias y tableros en fin hay muchas aplicaciones de este producto este producto lo vamos a utilizar te voy a mostrar cómo se utiliza hasta trae su parte para revolver la mezcla de que sea uniforme es como una jeringa entonces quitamos esta parte y solamente vamos a ejercer presión para que salgan los dos componentes y empecemos a disolverlo tenemos un tiempo de cinco minutos para poder aplicar después de ese tiempo ya va a ponerse duro y ya no se va a poder este manejar no o moldear como uno quiera entonces ya cortamos aquí la jeringa mientras haces la mezcla tenemos que jalar la jeringa la jalamos tantito para que no siga saliendo en el material y vamos a ingresar su tapa a ver ahí está ahora con con una parte como un desarmador o una espatulita vamos a hacer la mezcla que sea homogénea que parejita antes de aplicar la mezcla la superficie que vayas a reparar debe estar libre de grasa aceite o cualquier sustancia que impida el adherimiento de esta mezcla que impida el adherimiento de esta mezcla esta tapa de punterías ya la lavamos con un disolvente para quitarle todos los residuos que pudieran perjudicar la adhesión de este pegamento entonces ya tenemos una mezcla así uniforme y ahora vamos a empezar a aplicarla vamos a echar una parte primero acá y mientras seca empezamos por adentro este pegamento es muy eficaz es tan tan bueno y tan resistente que aplicándolo y una vez que seca se vuelve parte de la pieza se adhiere y ya jamás se va a botar es como si fuera una parte de plástico extra y más porque tiene componentes de acero este pegamento soporta 156 kilogramos por centímetro cuadrado así es que es muchísima presión la que puede soportar este pegamento ya que echamos acá un poco vamos a echar un poco más aquí en la parte de adentro y ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a tener que utilizar un poquito más porque ya se acabó esta parte que utilizamos vamos a utilizar otra vez la jeringa y recuerda que una vez que ya aplicas acá tienes que regresar la jeringa para que no haga presión volvemos a hacer la mezcla y vamos a aplicar nuevamente ya que está bien 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 la mezcla vamos a aplicarla otra vez le recomendamos esta opción para pegar tus plásticos nosotros lo hemos utilizado y está garantizado vamos a terminar aquí de sellar bien las grietas y ya con eso quedó nuestro trabajo pues esperemos que te haya gustado este video recuerda que si no te has suscrito lo hagas y que nos regales tu like gracias 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 gracias